aquí viene el centro motor ya palo doble palo todavía una serie de rebos gran filtra aquí está el mudo tiene el primero el mundo otra vez santo y silva santi todavía car otra acción ofensiva así de campos le pega directo la pelota se fue de segovia todavía la tiene campo la aprendió en el camino parecía o por lo menos aquí viene el centro al área el remate acevedo otra vez salva la meta del cuadro de la comarca en una a la zona que bien gana segovia y aquí puede ser que es ahora el fidel que le va a pegar atajado de acevedo el balón en el centro no alcanza